bueno bueno pues yo soy trevor mckendrick soy el cofundador y si yo de 6.com hoy tengo el gran privilegio de estar aquí en miami con fernando fiore mejor conocido como el presidente y sí señor y presentador y presentador de la república deportiva muchísimas gracias fernando por estar aquí conmigo hoy no es un placer inmenso para ti estar conmigo digo para ser intenso para mí estar contigo compartir con toda la gente que nos sigue la gente de 6.com todos esos millones y millones y millones de personas que están pendientes de este momento qué bueno que estés aquí pues muchas gracias usted ha sido ha tenido una carrera de mucho éxito que casi todo el mundo latino pues lo conoce pero yo quiero entender más de cómo empezó su carrera porque ha hecho varias cositas no si muchas muchas cositas cosotas cosas en general mi carrera empezó cuando nací el 9 de julio de 1960 a lo mejor no el mismo día que nací pero yo creo que mi carrera profesional empezó desde que tengo uso de razón lo que era profesional pero no cobraba pero desde que tengo cinco cuatro o cinco años siempre me gustaba la actuación siempre quería estar en todas las obras que hacíamos en el primero en el kindergarten después en el grammar school después en high school después en la universidad siempre quería estar relacionado con todo lo que tuviera que ver con las comunicaciones con el show business y la verdad es que tengo que darle gracias a dios de que pude cumplir mi sueño mi mi hijo jan luca que tiene 22 años este siempre me pregunta pero papá es difícil llegar a hacer lo que uno realmente quiere en la vida y si somos bendecidos afortunados los que podemos tener una idea desde pequeños y cumplirlo pero también al mismo tiempo muchas veces yo cuando me dicen dale un consejo a los jóvenes no te puedes decepcionar si no cumples completamente con tus sueños porque no es tan fácil y entonces hay que seguir luchando y si a veces no llegas hasta donde a veces me dicen nada usted es demasiado pesimista no no es realista cuando yo empecé en estados unidos llegué a eeuu yo quería ser actor en hollywood quería ser actor en broadway y me daba cuenta que iba a ser muy difícil porque no hablaba inglés porque no conocía a nadie en ese ámbito porque mi familia en mi familia nadie había hecho lo que yo quería hacer tenía pocos contactos entonces a veces no es tan fácil hay que hay que saber aceptar lo que la vida y dios le da ir acomodando y haciendo lo mejor que uno puede y yo pues tengo la pregunta de que bueno yo soy CEO y yo empiezo en compañías y trato de tengo mis propios proyectos pero cada persona que empieza algo nuevo que sea un proyecto o una compañía o un producto nunca sabe al principio que tan grande va a llegar a ser el éxito o no tener éxito con esa cosa entonces con usted yo quiero saber cuando empezó república deportiva si sabía qué tan grande iba a llegar ahora ahora principio no sabía me puedes hablar de eso sí como no bueno república deportiva lo comenzamos en el año 1999 ya para para esa para ese momento yo ya tenía una carrera bastante importante en televisión y en los medios que había empezado en 1988 entonces con república deportiva te puedo decir que uno tenía fe y tenía conocimiento si quieres me voy un poquito más atrás cuando hice los primeros reportajes los primeros programas donde ahí sí yo no sabía si el público me iba a aceptar si iba a poder cumplir con el sueño de lo que yo quería hacer y sobre todo con mi estilo que a decir verdad era bastante diferente a lo que en ese momento en la televisión había yo venía de Argentina no había hecho televisión en Argentina yo vine a los 19 años fui a la universidad aquí estudié teatro en New York pero yo ya había ya conocía tenía el estilo por ejemplo de la televisión de Argentina con la que yo me había yo había crecido y los y los grandes artistas argentinos y la televisión de Argentina era muy diferente a la televisión hispana que yo me encontré en los años 80 en Estados Unidos entonces yo tenía un estilo muy muy diferente a lo que había acá y cuando empecé en el año 88 89 me imaginé que iba a ser bastante moderno bastante diferente y tenía que esperar que la gente me aceptara ahí sí en ese momento si no sabía que podía pasar pero gracias a Dios funcionó muy bien los primeros años mi primer mi primer gran programa que se hizo a nivel de todo Estados Unidos y también hasta Latinoamérica fue Lente Loco en el año 92 después ya hicimos Fuera de Serie en el año 95 al 99 con Sofía que fue un éxito rotundo igual que Lente Loco en el principio y cuando empezamos República Deportiva que era tu pregunta original en el año 99 era completamente diferente a los programas de deportes que había en español entonces de nuevo era un riesgo grande era un riesgo grande no sabíamos que tan importante iba a poder ser teníamos una idea confiábamos en esa idea era lo que se empezaba a llamar el sports tainment que era sports entertainment o entretenimiento deportivo que era en muchos aspectos y en muchos para mucha gente colegas míos y para el público era muy diferente y algunos no lo entendían al principio porque hasta ese momento en general no tanto en la televisión en inglés donde se hacía había una apertura y un como se dice outside the box mucho más amplio pero en español todavía el deporte en general era muy serio era una religión de una manera muy estricta donde esta noche los fanáticos de nueva york están contentos porque le ganaron a boston 103 a 102 y eso a veces chocaba un poco pero por suerte la gente lo fue aceptando muy bien y terminó siendo bueno los 15 años que estuve al frente con un grupo de gente que que fui parte de ese grupo de gente original de la república deportiva fue un éxito rotundo rotundo no solamente en eeuu sino en toda todo méxico y centroamérica y para el para el año número 15 que fue cuando este pensé que se terminaba un ciclo al menos personal pues sí me fui muy feliz de haber podido cumplir con un programa que llegó a ser un único programa que quedará para siempre en la televisión hispana de eeuu si fue tan éxito esto de que yo lo conocía antes de que aprendiera el español o sea que tú aprendiste español un poco con nosotros dolor estoy tratando muy bien está muy bien me gusta mucho que tú aprendas el español ok ok los programas nuestros bueno yo todavía no pude aprender bien al inglés pero bueno i'm trying i'm still trying con muchas ganas muchas pilas así que a lot of batteries y ahora bueno ahora trabaja aquí en miami sí como comentarista de inter miami entre otras cosas donde todo el mundo quiere saber más de messi verde messi 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 verdad y qué problema tienes con messi 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 que lo estás diciendo como que es un problema pero es una solución a mí me encanta que estaba así como persona y bueno no me invitó todavía a comer un asado yo no sé no estaba en su casa con con su familia messi y obviamente pues vamos por partes como decía jack el destripador messi ha sido por muchísimos años el gran ídolo yo crecí con los ídolos anteriores obviamente maradona primero y con lionel messi desde tantísimos años es una persona muy reservada siempre ha sido muy reservado y después lo pude comprobar cuando llegó al inter miami yo trabajo y soy parte del equipo inter miami mucho antes que llegara messi mucho antes que tuviéramos nombre en realidad que no nos llamamos ni inter miami ya teníamos una muy buena relación primero con david beckham al cual sí he tenido una relación más estrecha porque nos juntamos muchas veces tampoco fui a su casa tampoco estuve con con este con ellos en inglaterra pero si hayamos compartido mucho tiempo antes y y leonel messi cuando llegó a miami el año pasado comprobamos de que era esa persona más retraída que es una persona que está con su familia con sus amigos más íntimos y entonces es difícil descifrarlo de cualquier manera para mí trabajando en el inter miami desde el principio narrando los partidos primero en inglés y ahora en español y te voy a decir la verdad trébol yo cuando cuando messi jugaba en el barcelona no soy ni del barcelona ni de real madrid de ninguno de los dos pero cuando messi jugaba en el barcelona muchas veces pensaba digo que suerte tiene la gente que puede ver a messi jugar sábado por medio o semana por medio en el no camp en barcelona o moverse a otros países a verlo jugar a messi que suerte tienen tiene que pagar su entrada pero lo ven a messi ahí en vivo después pensé no que hablo mejor todavía los que están narrando los partidos de messi cuando está en barcelona que suerte tienen narran los partidos y encima les pagan y cuando me ocurre a mí ahora digo aleluya ahora sí que ahora sí que el sueño se cumplió entonces este desde que llegó messi es nos cambió la vida a muchos cambió la vida en muchos aspectos en la liga mls en el fútbol de eeuu en la economía de muchos lugares en eeuu y la verdad que para mí es un sueño hecho realidad personal porque ahora digo pensar que yo hace unos años atrás estaba pensando qué bueno sería poder narrar a messi y ahora tengo la oportunidad de hacerlo todas las semanas increíble yo vi un vídeo de cuando se anunció que el mundial va a ser en norteamérica con un vídeo de usted y me acuerdo de que estaba en rusia estábamos en rusia sí con los otros con los gringos anuncios sí 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 estábamos en rusia con fox sports era el día antes que empezar el mundial de rusia donde lamentablemente estados unidos no fue fue un mundial un poco triste pero cuál es tu pregunta pues yo creo que porque yo vi que tenía mucho muchísimo gozo en ese momento y yo quería que me recuente cómo cómo fue mira lo que pasa es lo siguiente tuve la oportunidad de estar presente en ese momento en rusia iba a ser mi octavo mundial en los medios de comunicación el primer mundial que cubrí y ni siquiera viajando porque en aquella época no se viajaba mucho fue en el año 1990 yo estaba en new york y bueno iban pasando los mundiales y primero uno quería yo quería después del año 94 que sí estuve en el mundial de eeuu y viajé por todo el país y para muchos partidos y vi y vi jugar a la selección argentina y bueno después del 94 de 1994 estábamos esperando que eeuu volviera a tener un mundial en aquel en aquel momento no había ni siquiera liga en el año 94 ni la mls iba a tardar dos años más en comenzar a funcionar entonces estábamos esperando ya para yo tuve la suerte y al mismo momento la desazón de que en el año 2010 después del mundial de sudáfrica en zurich suiza para fin de para fin de año se anuncia quienes iban a ser los los países anfitriones del 2014 y 2018 y todos pensábamos que iba a ser eeuu uno de los eeuu uno de los dos yo fui a zurich le rogué a mi jefe en aquel momento que me dejara ir porque yo estaba seguro que está todos pensábamos que eeuu iba a ser uno de los anfitriones posiblemente en el 18 o en el 22 mejor dicho ya el 14 de la sudáfrica y brasil entonces qué pasó cuando anuncian que iba a ser rusia y después catar en aquel momento fue una desazón increíble yo me acuerdo que yo salí corriendo a entrevistar después al expresidente clinton que estaba ahí y fue un momento muy duro porque todos esperamos que eeuu fuera nombrado el anfitrión del 2022 y no fue fue primero rusia después catar para el 22 y desde ese momento bueno ocurrieron muchas cosas y fast forward finalmente en el 2018 cuando empezaba el mundial en rusia se anuncia que eeuu iba a ser parte de anfitrión del mundial y ahí sí me acuerdo que me emocioné mucho yo estaba trabajando en ese mundial con fox sports en inglés era mi primer mundial en inglés y entonces la verdad me agarró una cuestión muy fuerte porque iba a poder ver el mundial en el país que me adoptó tenía que esperar hasta el 2026 pero bueno del 18 al 26 no era tanto y este y fue muy emocionante y me acuerdo las fotos me acuerdo los videos que sacaron estábamos haciendo un ensayo con fox sports en la plaza roja y entonces este nos abrazamos y yo lloré de emoción la verdad que sí es increíble y estoy feliz que ahora está llegando ya el momento sí ya por fin ya por fin ok bueno quiero terminar con unas rapid fire questions una rápida y muy 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 rápido rápido y furioso rápido y con fuego bueno cuál fue el mejor mundial el que ganó argentina 2022 y también porque estaba ahí porque lo disfruté porque vi 40 partidos tuve la gran dicha que en ese mundial trabajando para being sports en inglés y en español mi mi la cobertura esta no es tan rápida del fire pero que me emociona mucho me emociona mucho este momento porque pude ver 40 partidos en los estadios porque en catar todo estaba muy cerca los estadios así que ese es el mejor mundial el de catar 20 22 ok el mejor gol de culpo de todos los tiempos y bueno el de maradona frente a los ingleses en 1986 es igual que se llevó a todos los ingleses no el de la mano el otro ah ok ok no sé quién era el de la mano no no el de la mano fue así no no este fue el que se llevó a todos en realidad ese otro valió por tres o sea que el de la mano lo descontamos ok ok si usted lo dice si me gusta ok quien va a ganar la copa de américa no ese era alguien que ya no está entre nosotros ese era walter mercado que visualizaba era un señor que visualizaba y daba pronósticos y horóscopos que en paz descanse yo no te puedo decir quién va a ganar pero no me gusta tampoco decirlo porque después sabes que los argentinos tenemos muchas cábalas si decimos por anticipado a lo mejor después no se da así que yo sé yo sé quién gana pero no lo voy a decir así ok 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 cuál es la mejor comida en Miami los asados que hacemos con mi grupo de fútbol todos los sábados después de jugar el partido de fútbol de las 9 de la mañana a los sábados es el pretexto para las 12 del mediodía hacer un asado con tiras de asado entraña chinchulines molleja chorizo morcilla y cálmese 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 que lo voy a invitar un día escuché un amén esa es la mejor comida que hay en Miami ok y para terminar si terminamos con el poste terminamos ah no otra pregunta cuál es su mejor consejo para presentarte presentarse con tanto entusiasmo y energía como usted confiar mucho en Dios que cada día va a ser espectacular cuando te despiertas yo me despierto pensando que el día es brillante lo que pasa que después durante las 24 horas siempre va a haber alguien que va a venir a tratar de arruinarlo pero uno tiene que empezar con toda la buena vibra con toda la alegría agradecer a Dios que está sano que abre los ojos que está vivo y tratar de preocuparse lo menos posible lo que pasa que es difícil en estos días porque siempre pasa algo ya sea alguna noticia que te dan o el tráfico o algo que va pasando pero si estás saludable si puedes darle a Dios gracias que estás vivo y con salud yo creo que esa es la mejor la mejor opción para levantarse y pensar en positivo bueno pues Fernando muchísimas gracias por estar conmigo aquí hoy en Miami y gracias por estar aquí con nosotros es un verdadero placer para mí poder compartir con todos ustedes la verdad es que yo disfruto mucho estas charlas porque de alguna manera en el que trabaja en las comunicaciones durante tantos años siempre tiene las ganas de agradecer al público sobre todo que han apoyado su carrera y eso es sumamente importante así que que Dios los bendiga a todos muchas gracias y entre entre el 5 y el 7 que hay en el 6 Ahí está, muy bien.